de Hacienda, Nelson Fuentes, aseguró que existe un fondo especial para ayudar a aquellas familias que se han visto afectadas por las lluvias de las últimas horas. Habló al respecto. Escuchen lo que dijo. Bueno, nosotros tenemos año con año cuatro millones que se incorporan al presupuesto del Fondo de Protección y Mitigación de Desastres FOPROMID y estos recursos son para emergencias, claramente lo que tenemos ahora. Y si el Comité de Protección Civil solicita al Ministerio de Hacienda estos recursos, estos recursos están disponibles. Si sobre eso adicionalmente se necesitan más recursos y es declarada catástrofe solicitada por el presidente y lo aprueba la Asamblea Legislativa, entonces se activa un recurso de 50 millones que tiene el gobierno de Japón disponible para nosotros, ya aprobado y ratificado.